Muy buenas gente, aquí Tipeer al habla y estamos en el episodio 5 de Battlefield Hardline, llamado Encrucijada. En el capítulo anterior descubrimos el gran lío, como yo me temía. Vimos que nuestro compañero descubrimos que era corrupto y decidimos ir a conseguir pruebas contra él para poder enseñarse los asuntos internos para que lo tuvieran. Pero resulta que hay más lío dentro del cuerpo, más que ese propio compañero, incluso nuestro jefe y nuestra compañera, por lo que he visto. Y nos han hecho el lío padre y al parecer nos han encerrado. Y nada, vamos a ver cómo se va desliando el tema, que está bastante interesante. Y nada, eso. Episodio 5, Encrucijada. Han pasado casi tres años desde que Nick Mendoza fue encarcelado por un crimen que no cometió, pero las heridas siguen abiertas. Vale, pues entonces, tres años hace que estamos metidos entre rejas. Pues nada, vamos allá. Supongo que no me dejen seleccionar arma. No tendría sentido. Archivos del caso, pero no me dejen, no me dejen seleccionar arma. Bueno, adelante. Anteriormente en Hardline. Creo que en él se mencionó algo acerca de un trato con Stoddard. Acepté el trato. Tú, Stoddard, todo para vosotros. Desde ayer mismo, soy vuestro nuevo jefe. Tapp y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. Tapp nunca lo dejó. Toda la información que necesita está aquí, capitán. ¿Pero qué coño cae? Lo intentamos. Creía que tendrías un hueco con nosotros. Malditos. Vale, esto es lo que... Sí, lo que es el principio. No te metas en esto, Mendoza. No hay de qué. Buenas tardes, detective. Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Eh, Milsting! ¡Cierra la puta boca! Un placer hablar contigo, Tapp. A ver, se va a liar una buena. No quiero hablar ahora. No la apagues conmigo. Solo soy el mensajero. Tyson me dijo... Para, para, para. Un momento. ¿Tyson Lashford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Este es el plan que seguiremos. ¡Oh, mierda! Tyson. Ahí está. Se suponía que tenía que avisarte, pero... ¡A tomar por culo, colega! ¡Agárrate algo! Tapp, qué coño sea. A ver, la puesta en el otro lado. Me voy a reventar. El castañazo, parcerio. Creía que íbamos a estar en el celaf. Me han saltado en el autobús donde... ¿Dónde he ido? Te tengo, te tengo. Yo sé. Yo sé. No sé. Cuánto pesas. No quiero saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave. Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado. ¿Qué estás haciendo? Tyson se reunirá contigo junto al depósito de agua tan pronto como haya terminado de distraer a los polis. ¿Qué? ¿Espera, qué? ¡Ve al depósito de agua! Espera, espera un segundo. ¿Y tú a dónde vas? ¡Tío! ¿Entiendes lo que te digo, joder? ¡Depósito de agua! ¡Vamos! Vale, me la paso, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, al parecer han asaltado el autobús. Supongo que para soltarme a mí. Tyson, que fue el que diría que encarcelemos en su momento. ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Vente a la comunidad monitor, han tenido dos prisioneros. Necesitamos unidades aéreas. ¡Necesitamos reubicaciones! ¡Bloquear del perímetro! ¡Que los equipos de caza se muevan entre las casas! Joder, vamos allá. Vale. y yo que os vayáis por ahí pues eso, yo diría que a este pavo lo encarcelemos en su momento y ahora viene a rescatarnos algo sabrá respecto al lío que ha tenido nuestro jefe con todo esto vale, vamos bien claro, eso deja más el depósito adiós un coche aquí viene es un poco desgrado es un poco desgrado por aquí vale, por donde cruzamos es un hueco no sé si puedo noquear a la gente o no tener un arma eléctrica no me vendría mal prefiero pasar un poco del tema y ahora que se lo que se le da solo un par incluido a Mendocada y de acuerdo, seguimos patrocinando habla con central para ver si hay reubicación ajá, estoy nerviosetes eh porque se más de lo que parece Pero no les conviene que esté suelto, venga, muévete, hostia. Cárgate. Vale, se va a girar y me va a ganar villana. Lo siento, pero eso, tú o yo, no pienso, por favor. ¿Quién está cubriendo la zona 3? ¿Alguien? Vale. Bien, bien. Bienvenidos a la fiesta, aire 22, todavía tenemos un par en monos por aquí. Bien, bueno, yo lo recuerdo y tu exceso. Toma las ciudades a pie, al centro de la ciudad. A todos los prisioneros, no os mováis, inicie os ocurre intentar escapar. Venga, que no avanzamos. El foco del helicóptero donde está. Ahí tengo armas, creo. Aquí tendría armas y de hecho voy hacia ahí. Voy hacia ahí porque lo necesito. Lo que va este. Lo que va este. Vale. Lo que va este. Vale. 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 Vale, no sale por ahí. Vamos señorito. Sí, ¿verdad? El sospechoso ha conseguido un arma. Y voy a conseguir... Electrocutarte. Perfecto. Vamos allá. Vale. ¿Dónde? Mira. Creo que este pavo y yo. Te matan. Lo he visto. Ilumina esa zona. Lo tengo. ¡Bien! Usaré la pistola eléctrica. ¡Al cuero! Joder. ¿Dónde estoy en el puesto de agua? A ver si se larga el helicóptero. ¡Bien! Vamos. Por aquí. despacito, despacito, despacito vale, che, che peante ¿puedo salir de aquí? ¿en serio? bueno, ¿donde es? por aquí no sé si es por aquí, pero aquí estoy al cubierto del helicóptero tiene que venir vale, pues en realidad estoy un poco perdido ahora mismo porque se supone que... vale, che vale vale punto de control parece ... ... ... ... ... ... ... la última vez detuvimos a la mitad del personal por posesión de droga ¿sólo a la mitad? reuníos con el equipo de caza afirmativo nos separaos tengo que encontrar algo con lo que distraerlos capabilities ... ¿Decides entrar o no decides entrar? No vemos al sospechoso. Pero, hombre... ¿Qué coño? Vamos a entrar. No vemos al sospechoso. Aquí huele a amoníaco y a pis de gato. ¿Será un laboratorio de metanfetamina? Vale. Ese es el primer paso. Va a ser boom, boom. Vale, se puede salir por aquí. Hay que salir, pitán. Queda poco para que este sitio salte por los aires. Vamos. Bueno, ha funcionado. El laboratorio de metanfetamina ha explotado atrás. Izquierda, central aquí unida a pie uno. Tenemos una explosión. Repito, una explosión. Vamos. Hay que salir de aquí, pagando leches. Vale, por ahí. Vale, aquí ya no creo que quede policía, digo yo. ¿Algún segurata de la obra? Vamos. Aquí está. El señorito. Seguro que tendrás preguntas. ¿Qué narices haces aquí? ¿Y por qué coño tenía las llaves de mis esposas? Agente. Debería sentirte halagado. Tapp me debía un favor por lo del micro que le hiciste llevar. Ya, no escapó conmigo. ¿Tapp? Ahora mismo le viene bien la cárcel. El lugar perfecto para desintoxicarse. Créeme, lo sé. Mira, capullo. No tengo ni idea de qué va esto, pero si crees que voy a... Oye, oye, oye. Hay alguien con quien debes hablar. Toma, coge esto. ¿Qué coño es esto? ¿Ves ese cartel? Haz una ráfaga con la luz tres veces. Muy rápido. ¿Dónde tienes que...? ¡Mierda, mierda! Aquí no estamos a salvo. Tenemos que dividirnos. ¿Paison? Reúnete abajo conmigo y no entiendas como nosotros. ¡Mierda! ¡Qué bien! Esto parece Metal Gear. Estivando focos. ¿Sube? No podéis escapar de aquí. Vale, poco a poco. No oscuro como para seguir mucho más con esto. ¡Rebanjad las manos y decid dónde estáis! Vale. ¡Atención! ¡El sospechoso está armado! Pero... Si no pueden haberme visto. No está armado ni leche. ¡Vamos! Vale, 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 vale. No, 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 no. Pero, tío, con el helicóptero. Tira a cagar, hombre. ¿Se complica? Jodido helicóptero. Vete por ahí, hombre. No lo vemos. Hay que ampliar la búsqueda. La fauna está rodeada. Todas las unidades. Sospechoso armado. Lo tengo. Avisa por radio. ¡Ushua! Vale, 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 vale. Perfecto. Lo podéis escapar de aquí. ¿Queda más gente? Jodido helicóptero de playa. Por aquí. Lo has conseguido. Por cierto, me encanta el nuevo aspecto. ¿Qué estamos haciendo aquí, Tyson? Ten paciencia. Ya lo verás. No, mejor me lo dices ahora. Y empieza por cuando se te ocurrió que volar el autobús en el que iba era buena idea. Fue una idea pésima, pero funcionó. Venga, sígueme. Yo te sigo. Tengo que encontrarme con mis compañeros. O sea, mi antiguo compañero. Les voy a decir un par de cositas. ¿Estás de coña o qué? ¿El traslado de Zab? ¿Y conseguirle una llave? Polis corruptos. Sabemos que hilos mueven. Mira, si sirve de algo, lo siento. Dame una razón para que no te parta la boca. Uno, te devolveré el golpe. Ah, cuento con ello. Y dos. Julian Doeus. Piénsalo un poco. Me puso fuera de circulación. Aquí te encerró y al final acabó jodiéndola a ella. Eres el único en el que podemos confiar. ¿Confiar? ¿Y qué podría sacar yo de esto? Doeus tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. Tú siempre has sido de los que creen en la justicia para todos, ¿no? ¿Y si os mando a los dos a tomar por culo? Pues nos vamos a tomar por culo. ¿Qué? ¿Qué? Y te ganarías otro uniforme de prisión. ¿De verdad es una lección tan complicada? Capítulo un poquito más corto que los anteriores. Entero de sigilo. Pero bueno, se está empezando a desliar un poco la trama. No sé si verdaderamente la compañera es corrupta o no. Pero bueno, vamos a verlo en el siguiente. Así que, hasta el siguiente. Un saludo. ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias.